contento con nosotros para estos meses nada como de mensaje boncla y mientras tíquico el hobby contento con el abay y me quiere no sería bon camina nos veis sigue lanzamos lucha con tu nos derecho la la como de montarme y no la como de que no está justo así que cierta gente a este pueblo contra nos está brindando para los derechos la cultura cosa está haciendo no se trata de los puntos más amplios delante y más como de boncla con la como de mensaje boncla y me queda en la punta y pista no tengo que hacer un trabajo no se llegan no se sigue y be lucha nosotros stop de lucha a día y pinta y uno sin aspirar que ministra a mí no te quiere con mucho costo lo cambia de mano y se llama comunicaba que está quedando para arriba su punto de vista de ganar sobre aquí que está bien suceder más de parte de parlamentar nos la que no sea bombón que que nos punto está y me acomodé que o día 22 a eminizio tengo bien parlamento antes de nada tengo llamanos back tanto llamanos back mamita quiere que no sea bombón todo el punto con la 3 delante y toda la preocupación que estaba andando por si no me sabe no sé que que está andando precis precis que me alegra que no haya full el mensaje correcto más detallado más detallado porque no está bonotá bonotá hipa de costo robota boy emotional porque está en prisión de otra colega que me alegra en los detalles de hobby historia de taxi con costante funcionar y con costante a hobby no tiene esa historia el problema más hobby más grande el problema no se puede poder solucionar en otra hora solucionar porque el departamento no puedo funcionar me negar que está y de 1 esa manera que el viceministro va a tomar un departamento un cáncer incurable para ser departamento más tus patras para funcionar podemos comenzar el problema no problema con que un viciatra camina y dos corran como que hace y no debe solucionar el problema acortar y debería pío la gente pone así que nos ha posificado todo lo que tiene que ver dentro de transporte especialmente dentro de nuestro ramo de taxi y no ha tomado nota de todos los hechos que nos tienen gastando nuestra buena y el beleid de cómo el ministro está tratando de bien con él que se está encerra para nos y manebo toda la gente no se sienta no se durente jesor y algo en cualquier hora que no se sale que me es aquí tan tipo de diálogo con eigalas de nuestra administración con el ministro pero nunca ha atendido nos arriba y punto de la problemática de transporte para bien para llamarnos para un estudio de universidad de aruba después para llamarnos para escuchar su agenda cuota y resulta de universidad de aruba y ya batman nos un embe tocante y cléding con nos mezcita para usar para durante el trabajo que con más y no más bici porque es verdad nunca más en donde nos oído que me enamoré que otro instante de manera comisita de transporte está donando nos oído y ese es el ministro de bien el ministro de de juan y en nos no hay y ahora bien que dos en bena y está nega de paraná a túmol afkúlingsperiode laga nos papias por mí él no quiere y está pensando que queda y no te revocada nada y ese me llama te llamar